Bueno, Johanna, vamos a practicar otra vez la primera estructura. ¿De qué tiempo es la primera estructura? Ahora vamos a utilizar terceras personas con la famosa regla de la S, que es ponerle una S al final al verbo, pero para verbos que tienen terminación en S o en doble S. Los que terminan en doble S son más notorios, porque su forma nos llama la atención a los hispanoparlantes. Pero, ¿cuál es la diferencia? ¿Notas la diferencia en la estructura de la vez pasada, Johanna? La estructura es la misma, sin embargo, por cuestión de fonética, en inglés se agrega una letra, la E, así es, antes de la letra S. La S de todas maneras se la íbamos a poner. ¿Puedes señalarnos dónde va esa letra E? Ahí. ¿Y en la interrogativa dónde va la letra E? No hay. A ver, analiza el auxiliar. ¿De qué letras está armado el auxiliar? Una E y una S. Una E y una S. Era el auxiliar do. Esto nos explica por qué el do se convierte en dos. Porque los verbos de ciertas terminaciones, antes de agregar la S, agregar una E. Muy bien. El auxiliar no va a cambiar a como lo sabíamos con las terceras personas. Ni vamos a agregar la S al verbo, porque la auxiliar ya lo está haciendo, excepto en la afirmativa. ¿Cuál es el primer paso, Johanna? ¿Para qué? Para poder resolver tu ejercicio. Voy a la estructura. Adelante, pon la estructura. Cuando pase el tiempo, se nos puede olvidar la estructura, pero tenemos que hacer muchos ejercicios para mecanizarla. Muy bien. Ya tenemos la estructura en su lugar. ¿Qué sigue ahora? Utilizar el verbo y el pronombre que se te indique. Vamos a realizar la oración con el verbo duelo y con el pronombre it. ¿Y cuál es? El pronombre el y el verbo duelo. ¿Lo voy a hacer igual de aquí? Tú dime. Hazlo. ¿Y el pronombre S? Ponle lo que tú consideres que te va a llevar. No lo sé. Si no fuera un verbo que tuviera doble S o S, ¿qué le habíamos puesto antes? Una S. ¿Una? Una S. En este caso, solamente la S. Ponle la S. Ahora, traza una diagonal. ¿Aquí? Sí. Ajá. Y vas a hacerlo con el verbo PAS, para que veamos la diferencia. Este verbo que tienes en el modelo. ¿Lo pongo así como es acá? Ajá, pero con el pronombre es. Ajá, pero con el pronombre es. Ajá. ¿Ves la diferencia entre los dos tipos de verbo? Uno nada más lleva la S y otro lleva la... Solo cuando tenga S se le ponen la A y la S. Exactamente. En este caso. Más adelante vamos a aprender más. Ahora, resuélvelo con el verbo PAS, pero con el pronombre es para la interrogativa y para la negativa. ¿Aquí no se le ponía E, no? A ver, muéstranos que obtuviste. ¿No se le pone una E? ¿No se le pone la S? Sí. Ajá. ¿Qué dijimos hace un ratito? Fíjate en el modelo que tienes en la parte en negro. Ajá. ¿Ya viste tu modelo de la parte en negro, lo que tienes a tu lado, en el rectángulo negro? ¿Se le pone S? ¿Se le pone otra S? Ya no. ¿Por qué? Porque el auxiliar está absorbiendo la regla, se está ocupando del trabajo. Y vamos abajo a hacerlo con la negativa. Mientras Joana va resolviendo esto, en tu libro puedes ir resolviendo también las oraciones para ver si Joana no tiene error. Correcto. Está bien hecho y ahora vamos a pasar a los ejercicios. Gracias. Gracias.